En el Cusco nos pudimos enlazar con algunos de los estudiantes que veíamos en imágenes. El padre de ellos estuvo con nosotros, el señor Gustavo Claros, pidiendo un colegio digno para su hijo y para todos los estudiantes. Hoy viajó el ministro de Educación a la región. Escuchemos lo que dijo. A partir de la primera quincena de mayo vamos a estar llevando cuatro domos, porque hay una parte del colegio que está construida con adobe y está a punto de colapsar, que ya tiene más de 50 años, y vamos a acomodar los espacios de la mejor forma para que puedan aprovechar los alumnos dentro de lo que significa una institución que hay que ir renovando poco a poco. Estamos enlazados también con el señor Gustavo Claros, presidente de la PAFA, el padre, por supuesto, de uno de los pequeños que estaba pidiendo un colegio digno para poder llevar clases. Gracias, señor Gustavo, por atendernos. Buenas noches. Tatiana, buenas noches. Antes, quiero agradecer a Dios por permitirme estar presente en esta reunión de gran trascendencia para mi distrito de Yanarquil. Seguidamente, agradecer la presencia del ministro de Educación, doctor Morgan Quero Gaine. También agradecer a ese canal televisivo que me da la oportunidad de dar a conocer a mi pueblo de Yanatile, por ende a la región Cusco, de todos los acuerdos realizados como presidente de la MAFAFA a favor de la institución educativa, nuestra señora del Carmen. De acuerdo a la predisposición que tuvo nuestro ministro hacia con nosotros, se llegó a acuerdos favorables. Esperemos que cumpla en los tiempos establecidos. ¿A qué acuerdos han llegado? Escuchábamos al ministro anunciar que van a instalar unos domos. ¿Le dijo cuándo los van a instalar? Yo, Tatiana, confío en la palabra y el compromiso que tiene el ministro para con nosotros. Ajá. ¿Pero no les ha dado de momento una fecha, entonces? Todavía no, Tatiana. De acuerdo. Todavía no. Yo espero que se dé el momento adecuado y yo estaré siempre en contacto con ustedes. Una vez más, Tatiana, gracias por darnos este espacio, por permitirnos llegar al Perú completo y en principal al distrito de Yanatile, que me debo en representación de esos 250 padres de familia y 250 niños que tenemos en la institución educativa, nuestra señora del Carmen, del distrito de Yanatile. Es nuestro trabajo, señor Claros. Nada que agradecer. Nosotros tenemos que compartir, por supuesto, esa información. Quería consultarle también, si además de la instalación de los domos, que es temporal, el ministro se comprometió a construirles un colegio como debe ser. Así es, Tatiana. Así es. Dijo que va a estar en coordinación con las autoridades competentes que han ido durmiendo hasta este estado, al llegar a este estado. Pero imagínense, yo no pido por mí, yo, Tatiana, en cualquier momento, salvo del distrito de Yanatile, pero pido por estos niños que suspitan e imploran a nuestra presidenta que se construya ese colegio de gran envergadura, Tatiana. ¿Y cómo están ellos? ¿Cómo han tomado la noticia? Yo creo que yo fui y me dijeron, qué bueno, señor Gustavo, somos tu paz, nosotros ya somos famosos, ahora sí la presidenta nos ha escuchado, el ministro, todos. Yo creo, yo quiero, ahora me llamaron también de Panamericana de Buenos Días, Perú, creo que mañana voy a tener una entrevista con ello y mostrarles las evidencias reales que nadie está haciendo por gusto, Tatiana. No, para nada. Más bien, siéntase orgulloso, señor Claro, si no fuera por la gestión que usted ha hecho venir a Lima, pues esto probablemente seguiría así. Gracias por haberse comunicado esta noche con nosotros, vamos a ser atentos al caso, por supuesto, y esperar que ese colegio se construya pronto, como debe ser, como merecen los chicos de esta institución. Muy buenas noches. A usted, Tatiana, buenas noches. Muy bien, muy bien, es importante, por supuesto, es parte de nuestro trabajo visibilizar lo que está ocurriendo, y estos chicos estaban pidiendo a gritos que su colegio se caía a pedazos y que requieren, por supuesto, de una buena institución.